Yo, la voz en calle, en tu cama Juana Rego, en tu cama Juana Rego, en tu cama Juana Rego, en tu cama Juana Rego Este borracho, en una canela Este borracho, colocado en la esquina Pelotas, bidones, damas, juanas, producciones Colocado en conexiones, pistas, rimas y colores Chivo allá se fluye como vaso en mesones Esta es la fusión de poblacalles y emociones Rube la pista, que tenemos tu bala lista Juego de luces, preparate pa' conquista Esto es Vega, no es la nueva ni de esta escuela Es la rima nueva hasta que te dejas la escuela La escuela en la secera, bien la tierra en la manera Póndale un consejé, tómese un ángel Siga pa' delante los que están en la escena Rimo hunde que a toda mi gente en cadena Compongo, riego rugo, este vino cacabongo El cambio entre los cocos, afirma hombro con hombro Vuelta asombro, si este piso se cimbró A estos cabrón no lo partió ¿Quién lo ve? ¿Quién lo vio? Esta calle no ha recorrido Al culto camino en conjunto, haciendo la esquina abajo con ruto En cara de perro creerla, si usted escuche No le damos la ilusión, no te cago el asunto No te cago el asunto, no te costuma, toma que toma Ostras zonas, gente se zona, buena persona Que hace el aroma, el estilo no se calcone Con cartones, con cartones, con cartones Con cartones, con cartones, con cartones Regla con cruzones Pasando con paciencia, me siento debesia Lucidez, entregancia, rapa el culo y la ciencia Dando precios en distancia, 8.8 Si le sigue en justancia, reivindicación, arrogancia No manda a vagas, tampoco me hace disquita Estancia, probando confianza en la nueva infancia Damajuana en la fianza, con elegancia Besa sustancia, rima en la rancia, raya en la cancha Alta, estilo cayendo como a balanza No te perdiste, algo no viste, te podriste No te pongas triste, está la salida, tenis que irte Damajuana le ponemos viste Se va levando, va sonando, como se le va Estonando, ritmo honesto, va tomando Funesto se está llegando de la calle Conectando, bando, micrófone Quemando, alucinando, simplemente Con mi gente, ritmo dable Es preso honesto, vacio, recio y antiprecio Esta elegancia, pobla, dobla, su vivecia Función, sexo de vagancia Damajuana en presa, nesa, rade, calla la cabeza Va que culi, va que calle La ballena o da lloreza En vista reza la fineza, dice empieza la destreza Los brises dicen frases Si guayán, calle ya en la mesa chama Caimbra wen Caimbra oral Si guayán Fue Si guayán Si guay á bál Cunh Puif Lan Quel